Estamos en sexto año de la carrera de industria de indumentaria en la EP2 y bueno, todo lo que realizamos para el desfile es todo lo que hacemos en los talleres. Van a poder ver el esfuerzo y la dedicación que ponemos en todo el año porque en la pasarela se ve eso, el trabajo que se realiza a lo largo del año desde sastrería, colecciones casuales, alta costura y por último y muy esperado, novias. Ah, mira qué bueno. ¿Son las nuevas modistas, digamos, sería ese el término? En realidad somos diseñadoras de moda. Trabajamos todos los campos de diseño, de producción, armamos una empresa también, nuestra propia marca. La enseñanza en la institución no abarca solamente la teoría sino también la práctica. Entonces tenemos talleres, teoría, pasantía, salimos egresadas de la institución EP2 con 200 horas de pasantía, de experiencia laboral con todas las herramientas para insertarnos en el campo laboral. O poner su propia marca y empresa. ¿Ya tienen pensada la suya? Sí, la mayoría de las alumnas ya tenemos nuestro emprendimiento. La verdad que ideas súper innovadoras, ideas que vienen bien para la provincia y la verdad que todas ya van encaminadas. ¿Qué diferencia notan entre las tendencias y lo que ustedes acá desde Misiones intentan imponer, digamos? O hay mucha copia, digamos. En realidad buscamos inspirarnos no solamente en prendas sino paisajes, temáticas y buscar siempre innovar, no copiar. Esa es la fuente y el fundamento básico, digamos, de una diseñadora. De inspirarse en algo y crear su propio diseño. Claro, pero ¿las mujeres misioneras piden copia o pagan inspiración, digamos? Pagan inspiración. Pagan inspiración. Pagan calidad. Ahí está la batalla de ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Y hay muchas chicas que ya pasaron por esa capacitación y están en el mercado. Marcas, digo. Sí, sí, sí. Hay egresadas que son empresarias ahora de su propia marca y son muy conocidas. Ahora, por ejemplo, en el Cataract Day, hubo una ex egresada y salió embajadora. ¿Quién? No me acuerdo el nombre. ¿El nombre no te acordás? No. Bueno. ¿Y todas ya están trabajando? Digo, no sé cuántas son, por eso. Sí, la mayoría con la pasantía salió trabajando en una empresa. O si no, cada uno tiene su emprendimiento, va haciendo trabajitos, digamos. Claro. Claro, es como un ingreso aparte, digamos, ¿no? Claro, además con el tema de las prácticas profesionalizantes y pasantía, adquirimos mucha experiencia allí y también tenemos un profesor asignado que nos va definiendo, digamos, el rubro. Entonces, algunas por ahí iban a la blanquería, otras alta costura, otras indumentaria infantil y así fuimos incorporando diferentes herramientas y conocimientos. Y también lograr ser conocidas, digamos, y también conseguir el trabajo mediante la pasantía. ¿Cuántas compañeras tienen así? ¿Cuántos chicos están estudiando? En sexto año somos 30 alumnas. 30 alumnas, o sea, ¿qué son las que van a estar en la expo trabajando o no? Sí, aparte de nosotros hay cursos desde segundo a sexto se hace. Cada curso va a mostrar lo que va haciendo durante el año. Ah, claro. Claro, por eso no es solo alta costura, sino que hay de todo. Hay también una materia que se llama textiles, que dan en tercer año, que se trabaja con materiales no convencionales. La verdad que son diseños súper innovadores y todo eso se va a poder ver. ¿Solo chicas están en el...? También hay chicos, pero a la mayoría son chicas, sí. Sí, la elección siempre es de las mujeres de este rubro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo se llama la empresa de ustedes? ¿Qué forman? La empresa, mi empresa se llama Florianita Pijamas de ensueño y son pijamas para niñas inspiradas en las princesas. ¿Qué chicas? Me dedico, sí, a la indumentaria infantil. ¿Ya lo haces? Me apasiona. ¿Ya lo haces? Sí, estoy comenzando con eso. ¿Sí? ¿Tenés ya cuenta de Instagram? No, todavía no, pero lo básico que es el fundamento, la infraestructura, el packaging, todo esto tengo, la etiqueta también. Mira a vos. Sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Y el tuyo? El mío se llama Legítimo Ambos Femeninos. Trabajo todo lo que sea, ambos de trabajo, pero con diseño. No son ambos convencionales, son ambos que tienen algo, un detalle, siempre cambiado. Son diseños míos. ¿Dónde dibujan? ¿Tienen un lugarcito para dibujar? Sí, claro, tenemos nuestras carpetas. Nosotras dibujamos a mano y también con diferentes programas de diseño, para que sea con la mayor calidad y excelencia posible. Mira, qué bueno, ¿eh? Buscamos la necesidad del mercado, ¿no? Del mercado, claro, y ahí lo transformamos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Cuántos años tienen? Yo 19. Yo tengo 18 años. Ya, jovencitos, ya con su empresa. Sí, totalmente. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. Emilio, ¿alguna pregunta para las chicas? De hecho, este desfile de cada año lo venimos contando, algunas lo hemos mostrado también, con buen esfuerzo de producción. Lo que no sé es la cantidad enorme de egresadas que son. ¿Me querés repetir el número? 30. Somos 30 egresadas. Estamos organizando el desfile, muchísimas expectativas y con mucha emoción, con mucho esfuerzo también y con el apoyo de los profesores siempre para poder lograr la mayor excelencia y prolijidad y que eso pueda verse en la pasarela. Cuando llega ropa de afuera, ¿ustedes juzgan lo que se ve por ahí, lo que aparece en los kioscos y demás? Tienen los conocimientos y la técnica. Lo primero que ve en una prenda es la costura, la terminación y la prolijidad, no solamente la apariencia. Y eso es lo que marca la diferencia también en una diseñadora. Nos pasa que, por ejemplo, vamos a comprar ropa la mayoría y siempre vamos a ver nuestro grupo. Juzgame lo que ves. ¿Cómo? Juzgame lo que estás viendo ahora, camisa, pantalón. ¿Qué no fui? En serio. A lo clásico. Yo después te cuento dónde lo compré, a ver qué te parece. Es más o menos bueno, es retongo. ¿La vista no has? El jean, sí. El jean de barretta, ¿no? ¿Y la camisa? La camisa puede ser. Zafa, ¿no? Sí, sí, zafa. Exactamente. Tiene de placita, justamente. O sea, es la búsqueda. Eso a mí no me preocupa mucho. Pero no, no, no. Es así. Lo diría porque está un poco decolorado. Claro. Tiene su tiempo de usar. En realidad no solamente es la apariencia, sino lo que más vemos son las terminaciones, las costuras. ¿Qué máquinas usan? Eso es lo que más nos llama la atención. Sí. Eso admiro mucho. Por ejemplo, el pantalón siempre es un dilema porque, por ejemplo, hay personas que se paran y ¿qué pasa? El tiro queda así caído. ¿Qué pasa? ¿Qué es el tiro caído? ¿Con la caída? Cuando se embolsa. Cuando se embolsa. Ahora, permiso. Pará, pará, pará. Que miren primero acá, sí. No, déjame. No, déjame. La verdad que está muy bien. Está muy bien, sí, la verdad. Eso fue el cabezería. Que definan, digamos. Eso fue el cabezería. ¿Cuál es la diferencia? En realidad los looks están perfectos. Nosotros lo que más queremos ver es la apariencia de las costuras. Está bueno. No. Ayúdenme en una duda que tengo hace mucho tiempo. Pero que pedí que no lo dijeran. Vi, para mi asombro, cosas que hace poco tiempo eran vergonzantes para un tipo. Vaqueros que terminan en la mitad de la canilla, media acá y el sábado acá. ¿Estás viendo eso? Eso es lo último. Sí, sí, sí. No, déjate en broma. Es horrible. Es moda. Lindísimo. ¿Cómo se llama eso? Yo tengo chupín, mirá. Es la tendencia ahora. No, pero termina acá en la canilla del chupín. Son midi. Corte midi se le llama. ¿Por qué? Corte midi. Antes, está teniendo. Tu alpargata es la mía. Tenía que tapar el tobillo. Tenía que tapar el tobillo antes. Ahora quedan por la canilla. ¿Mostra el topo de modo? ¿En serio? Sí, está de modo. Déjense en broma. Quizás si no se siente cómodo con todo el look, por ahí puede utilizar solamente el pantalón de esta manera. No copiar todo el look. Siempre tomar lo que a usted le favorece. Yo no quiero copiar. Quiero que usted me inventen un look para mí. Que resalte mi belleza natural. ¿Cuánto sería? Y tendríamos que analizar sus gustos. También la idea es vender un color de los pelos. O tenés el bien que soy casado. ¿Qué tal? Está venido. Qué maravilloso. Qué tipo. Bueno, gracias chicas por la visita de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. ¿Y eso qué es, Javi? Ah, estaba... Venecia. Nos estamos inundando, sí. Reiteramos. 21 de noviembre, 19.45 horas en la escuela ESPET número 2 en Junín 2360. Cortan la calle, ¿no? Sí. ¿A qué hora arranca? 20 horas más o menos. Más o menos. ¿Sí? Conductora, todo tienen en el show. Totalmente. Lo esperamos para que puedan pasar una noche diferente en familia, viendo completamente la prolijidad y la perfección y el esfuerzo de los alumnos. Va a estar súper bueno. La verdad que estamos trabajando en todo lo que es detrás de escena, ya sea los peluqueros, los maquilladores, todo lo que sea decoración, queremos hacer algo diferente este año. Así que estamos trabajando en todo eso. ¿Juzgaron de dónde compré y qué... La tela, la costura, todo? ¿Ya ahí sacaron la ficha o no? Puede ser. La salada el jueves. No sé, lo que veo, no soy bueno en el tema, pero sí observo mucho. La tendencia es cosas sencillas, digamos, ¿no? No son muy complicadas. Claro. Veo que se juega mucho con el cuerpo, con... Sí, últimamente lo que más está de moda es lo casual. La ropa deportiva, si uno ve en las tiendas, son solamente prendas deportivas, incluso para salir. Y de líneas de alta... Claro. De alta gama, digamos. Ahora lo que está mucho de moda es la flojidad, no tanto marcar el cuerpo, digamos. Sí, sí, sí. Se usan los camisones, esas ropas grandes. Es más flojita la cosa. Sí, es más flojita. Aguante, Juliana. No, es que yo compré flojo, lo que pasa es que se... Está grande. Se achicó. Bueno, gracias, chicas. Muy amable.